¿No sabes qué hacer los fines de semana? ¿Necesitas salir de tu entorno habitual pero no sabes dónde? Pues tengo una gran propuesta para ti. Hola, soy Antonio Bernal y quiero presentarte el taller de Urban Sketcher y Mindfulness que impartiré en el Hotel Rural La Casa de Pasarón, el pueblo más romántico y fotogénico de la Vera. Te hemos preparado un programa para que desconectes, te relajes y disfrutes expresando tu artista interior, haciendo dibujos del pueblo de Pasarón en tu cuaderno de viaje. Este taller es único porque hemos fusionado el arte de Urban Sketcher y Mindfulness, una combinación que te garantiza un fin de semana que jamás olvidarás. Te entregaremos el material para realizar tus dibujos. Y no te preocupes si crees que no sabes dibujar, porque con mis orientaciones verás de lo que eres capaz. Y recuerda, taller de Urban Sketcher y Mindfulness en el Hotel Rural La Casa de Pasarón en Pasarón de la Vera. Te espero el último fin de semana de noviembre. Plazas limitadas, reserva ahora la tuya. ¡Nos vemos!